Que Dios les bendiga, el tema para el día de hoy es la resurrección y para esto vamos a iniciar en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 12 en adelante. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es sólo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, como Él le entregará el reino a Dios y Padre, luego de destruir a todos los gobernantes, poder y autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humilla a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo autoridad. Claro que, cuando dice que todas las cosas las ha puesto bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo la autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautizan la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos de que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a toda hora peligramos o pondríamos nuestra vida en peligro? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento a la muerte. Es tan cierto como el orgullo que siento porque Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza lo digo, que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y luego nos empieza a dar características de cuál será nuestro cuerpo resucitado, pero por el momento vamos a leer hasta el versículo 34 y vamos a ir analizando cada aspecto de éste. Nos vamos a ir en el versículo 15 al 17, del 14 al 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Entonces sabemos que sí hay resurrección de los muertos y que sí habrá. Si nosotros vamos leyendo después, dice que Jesús es la primera cosecha, es la primicia en resurrección de muchos hermanos. Entonces, si Jesús o si no existiera la resurrección, Jesús entonces tampoco habría resucitado y toda nuestra fe, toda nuestra predicación sería en vano, sería inútil, porque si Él no resucitó, entonces nosotros estaríamos mintiendo. Pero dado que la resurrección sí existe, nosotros somos libres de ese pecado o de esa acusación que teníamos. Porque cuando Jesús murió y resucitó, Él dice que clavó en el madero todos nuestros pecados y al momento de resucitar, resucitó en una nueva vida, de manera que nosotros somos libres de pecado. Y vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Dice así, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros no somos justificados por obras que hayamos hecho nosotros, sino que somos justificados por medio de Jesús. Porque Jesús cumplió en sí mismo la ley. Dice que Dios hizo a través de Jesús lo que la ley no podía hacer por nosotros. Jesús vino y cumplió todas las exigencias de la ley, entregándose a sí mismo por nosotros los pecadores, que no podemos cumplir completamente con la ley. Jesús sí lo hizo. Y gracias a que Él lo hizo, vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Al momento de Él ser resucitado, nos da la potestad y el derecho de nosotros también heredar la vida eterna por medio de Jesús. De manera que nosotros ya no somos culpables de pecado, quienes aceptamos y creemos en el nombre de Jesús, porque Él al ser resucitado nos despojó de ese peso. Entonces cuando nosotros recibimos justificaciones por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dice en el versículo 20, Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Jesús es la primicia de todos los resucitados. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así, Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase en toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, dice que Cristo es la cabeza, es la primicia, es el primero resucitado de todos los muertos. ¿Por qué? Porque Él agradó al Padre, Él obedeció. Dice la palabra que Jesús aprendió el sufrimiento por medio de la obediencia. Y aunque Él era a semejanza, tenía divinidad, tenía poder, no estimó eso, la cosa a la cual aferrarse, sino que entregó su vida por nosotros. Entonces, así también nosotros tenemos un encomendado del Señor. Sabemos nosotros que existen derechos y existen obligaciones. Dios nos da el derecho, el deber de la salvación. Dios nos otorga ese regalo. Pero al mismo tiempo también tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Llevar una vida santa. Por eso dice que por medio de Jesús, Él nos reconcilió consigo mismos. Nosotros, dice que por en sí somos pecadores, y por ser pecadores éramos enemigos de Dios, porque en nuestra mente, en nuestro razonamiento, no pensamos las cosas que al Señor le agradan. Entonces, Dios mismo envió a Jesús para que por medio de Él, de su agrado, de su obediencia, nos reconciliase con Jesús, porque nosotros no podíamos hacer, con Dios, perdón, porque nosotros no podíamos hacerlo. Y cuando Él nos reconcilió con el Padre, dice que nos reconcilió por medio de sangre en la cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mala obra, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. La voluntad del Padre es que seamos santos. Él ya nos ha santificado, lavado, limpiado, por medio de Jesucristo. Pero también dice la palabra, que el que esté limpio, que se siga limpiando. Y el que es inmundo, que sea inmundo todavía. No es decir, ¿verdad? Que Jesús ya me limpió y yo ya no debo hacer nada. No. La palabra recalca, que si yo ya estoy limpio, me debo seguir limpiando más. También dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, el Señor nos ha hecho limpios, pero nosotros debemos esforzarnos por seguir en esa limpieza espiritual. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Entonces, la voluntad del Padre es que permanezcamos santos, sin mancha y ni arruga, porque por eso viene Dios, por eso manda Jesucristo, por una iglesia sin mancha y sin arruga, en santidad. Por eso también dice allá en Primera de Pedro, ser santos como Dios es santo. También allá en Hebreos dice, que sin santidad nadie verá al Señor. El primero en santificarnos fue Jesús. Ahora nuestro deber es seguir en esa santificación mediante el Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, 1, 3. Dice así, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancercible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces dice la palabra, que nosotros obtenemos, vamos a ser resucitados y somos perdonados y tenemos la salvación por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros, por eso debemos estar tan agradecidos con el Padre y con Jesucristo, porque nadie más que el Padre envió a Jesucristo y tuvo una gran misericordia por la humanidad y no hay amor tan grande como el que Jesús por dar su vida por nosotros. Dice que nosotros vamos a heredar una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No hay cosa que corrompa, por eso la salvación no se gana por obras o no se compra, ni el que tenga mayor oro, ni el que tenga mayor plata, sino es por medio de la fe. Por eso dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de toda nuestra fe es que nosotros seamos salvos y permaneciendo nosotros en la fe, que es permanecer en la fe firmes. Así como Jesucristo se mantuvo firme en su fe, aunque fue perseguido, aunque fue maltratado, Él se mantuvo firme hasta el final, no decayendo, no cambiando de camino, no cambiando de parecer. Así también nosotros dice que vamos a recibir gran galardón y vamos a ser alegres, aunque tal vez en esta tierra tengamos que sufrir, tengamos que padecer, tengamos que ser afligidos en pruebas. Versículo 6 y 7. Absolutamente todos los que pertenecemos a Dios somos probados. ¿Para qué? Dice que el oro se prueba por fuego, así también nosotros, el Señor nos prueba para saber qué hay en nuestro corazón, para saber si verdaderamente le servimos o no le servimos, le agradamos o no le agradamos. Y todos vamos a pasar pruebas, por eso dice que cuando pasemos la prueba, seamos gozosos. Tal vez no en el momento muchas personas lo podemos tomar con gozo, pero el Señor nos enseña por qué nos hace pasar a través de esa prueba, por qué permite este proceso, porque a través de las pruebas y de los procesos somos purificados, somos limpios, somos renovados y el Señor nos hace ver qué cosas no le agradaban, qué cosas sí y qué debemos cambiar para ir siendo mejores cada día en el Señor. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1, 5. Dice así. Y de Jesucristo, vamos a leer 4 y 5. Como podemos ver, Jesucristo es el primogénito de los muertos, es la primicia y fue el primero en ser resucitado y nos lavó y nos compró. Entonces, Jesucristo vendrá por nosotros. Dice Pablo, Pablo, en 1 Tessalonicenses capítulo 4, que el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán, pero también los que estén vivos en el momento serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a ir a 1 Tessalonicenses capítulo 4 para que lo podamos ver. 4, versículos 13. Dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignorese acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios consigo, con Jesús, a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del cángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces dice, que dado que nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, tenemos esperanza. No como aquellos que no tienen a Cristo, no como aquellos que piensan que las personas mueren y quedan. No, hay resurrección de los muertos y porque hay resurrección de los muertos, nosotros nos esforzamos cada día por agradar al Padre. Ahora vamos a leer el versículo 21. Primera de Corintios 15, 21. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Sabemos que por medio de que Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el mundo. Pero era necesario que Dios enviara a Jesucristo para que por medio de Jesucristo, toda la humanidad pudiese tener salvación. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice así. Así que, la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, así dice, como la maldad, el pecado entró por medio de un hombre, fue necesario que por medio de un hombre, Jesucristo, entrase la vida. Entonces, dice que por medio de Adán, todos éramos constituidos pecadores, pero por medio de Jesucristo, todos somos constituidos justos. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae consigo el pecado, pero la obediencia trae consigo la vida. Entonces, como Jesús fue obediente, y Él murió y resucitó por nosotros, nos justificó, de manera que nosotros somos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Y dice que en la ley abundaba el pecado por la ley, pero más sobreabundo la gracia. Pero también nos dice aquí más adelante en el versículo, en Romanos capítulo 6, que no por el hecho de que hacer sobreabundar la gracia, vamos a seguir pecando deliberadamente. No quiere decir eso. Y lo vamos a leer. Romanos 6 del 1 adelante dice, ¿Qué pues diremos? Preservaremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue resucitado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, sino que vive. Para Dios vive. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia significa llevar una vida recta aún más. ¿Por qué? Porque nos hace ser más conscientes de todo lo que Jesús padeció, nos hace ser más conscientes del gran amor que Dios tuvo por nosotros, del gran amor que Jesús tuvo para entregar su vida por nosotros, y en que Él nunca pecó, nunca desobedeció, y aún así padeció, cargó en sí mismo los pecados que nosotros sí merecíamos, para que hoy podamos tener salvación. Por eso mismo, estamos bajo la gracia, y nos dio un regalo inmerecido, porque no hicimos nada para merecerlo, sino de mera voluntad del Padre. Entonces, en esa misma gracia, nosotros debemos, dice, morir al pecado. Eso representa el bautismo, sepultar, destruir el cuerpo del pecado, y resucitar, dice, en una vida nueva, de manera que ya no estamos esclavizados en el pecado, sino que ahora vivimos para Dios. Por eso dice, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? En sus propios deseos, en sus propios deleites. La carne tiene deleites, pero si yo lo obedezco, me voy a estar queriendo llenar y llenar más de él. Pero si yo no obedezco a este cuerpo, sino que hago lo que el Espíritu dice, no voy a seguir las concupiscencias, mis propios deseos de la carne, sino que voy a saciarme del Espíritu. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esto también va para aquellos que dicen que Dios solo pide nuestro corazón. Dios ve, dice, la intención de nuestro corazón, pero nos pide alma, cuerpo y espíritu. Porque podemos también aparentar, pero el Señor está escudriñando nuestro corazón. Pero de nada me sirve a mí decir, yo le entrego mi corazón al Señor, pero estoy presentando mi cuerpo para el pecado, estoy presentando mis miembros para servir a la iniquidad. No estoy agradando al Padre. Porque aquí dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos para la iniquidad, sino más bien que los presentemos a Dios, porque esto es lo que le agrada. Y vamos a ir también a Romanos 12.1 para que veamos que el Padre Jesús dijo, el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y en Romanos nos dice cuál es la verdadera forma de adorarlo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Padre, agradable y perfecta. Lo vamos a leer también en esta otra versión. Romanos 12.1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo en la clase de sacrificio que a él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No emiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, podemos ver que la voluntad del Padre es que lo agrademos completamente en cuerpo, en alma y en espíritu. No podemos decir, yo agrado a Dios, pero con mi cuerpo voy a estar haciendo lo que al Padre no le agrada. Hay muchas cosas que el mundo las toma como buenas, pero recordemos, es el mundo y para Dios no son agradables. Yo no puedo prestar mi cuerpo al pecado, no puedo prestar mi cuerpo a hacer cosas que al Señor no le agradan, mis miembros, mis manos, mis ojos, mis oídos. ¿Por qué? Debo tener cuidado qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy hablando y qué estoy haciendo. Dice la Escritura que los ojos son la ventana del alma. Si mis ojos están sucios, todo mi cuerpo estará sucio, pero si mis ojos están limpios, todo mi cuerpo estará limpio. También dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca y eso actuamos, pero ¿cómo nos llenamos? A través del oído y a través de la vista. Si yo estoy viendo cosas que al Señor no le agradan, estoy llenando mi corazón de eso y en algún momento de eso va a sobreabundar mi corazón y eso voy a llegar a actuar. Si yo estoy oyendo cosas que al Señor no le agradan, también me voy a contaminar. Por eso es importante. Muchos lo llaman santurronería o cosas semejantes, pero cuando aprendemos verdaderamente a amar al Señor y a respetarlo, entendemos que cuidarnos de cosas es tan importante, de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, para que cuando hablemos, para que cuando caminemos, transmitamos esa transparencia de que Dios nos ha cambiado. Pero si yo sigo viendo y haciendo cosas que al Señor no le agradan, demuestro que verdaderamente nunca he sido transformado, nunca he sido bautizado, porque eso es morir al pecado en nuestro cuerpo eternal, pero resucitar en un nuevo cuerpo es vivir, llevar una nueva vida en Cristo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 22, 1 Corintios 15, 22. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Cuando Jesús sea manifiesto y Él sea su venida, entonces todos serán resucitados. Dice hasta cuando Él regrese. Y ya lo leímos en 1 Corintios 15, 26, capítulo 4, versículos 13 al 17. Ahora, vamos a ir al versículo 29 en adelante. 1 Corintios 15, 29. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los muertos, por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos de que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas podríamos poner en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento a la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. En el versículo 29, Pablo dice que si no hubiera resurrección de los muertos, ¿por qué la gente se bautiza por los muertos? No está aprobando el hecho de que las personas se bauticen por los muertos. Era una práctica, una costumbre, que en este sitio se daba, que bautizaban por los muertos y Pablo les dice que qué absurdo sería que ellos se bauticen por los muertos no creyendo que hay resurrección de los muertos, porque entonces vendría siendo en vano. Solo lo está poniendo como ejemplo, no es el hecho de que si nos podamos bautizar por los muertos, porque solo nos bautizamos por medio de Jesús y Jesús no está muerto, Él vive. Luego dice que si no resucitáramos, entonces ¿para qué ponemos en peligro nuestra vida? Nosotros sabemos, tal vez ahora no estamos siendo perseguidos como antes, como en los principios la iglesia a los que predicaba al Señor Jesucristo y el Evangelio era perseguido fuertemente, era azotado, era pedriado, porque no les gustaba escuchar la verdad. Más adelante también vendrá el tiempo en que sea así, en que la iglesia el que predique la verdad será perseguido y por eso es que nosotros nos debemos mantener firmes en nuestra fe. Dice en el versículo 32 ¿Y qué valor hubo de luchar contra las fieras salvajes esa gente de Éfeso si no habrá resurrección de los muertos? Si no habrá resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección comamos y bebamos que mañana moriremos. Este hecho comamos y bebamos que mañana moriremos quiere decir que si no hay resurrección de los muertos yo puedo hacer lo que yo quiera que de todas maneras al morir ahí acaba todo y eso es lo que el enemigo quiere que muchos crean que no hay resurrección que no hay vida después y lo cierto es que como si hay resurrección no podemos hacer lo que queramos sino ya que nos sujetamos a la voluntad del Padre porque entonces estamos desperdiciando nuestra vida y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2 versículo 2 Corintios 1 8 2 Corintios capítulo 1 versículo 8 dice así porque hermanos no queremos que ignoreis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en que Dios nos resucitará en que Dios resucitará a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte cooperando también con vosotros a favor de nuestra oración de nuestro a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don de conseguido de nosotros por medio de muchos vamos a ir también a Lucas capítulo 12 versículos 19 al 21 Lucas 12 19 al 21 dice así y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe y rebosíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será así es el que hace muchos tesoros para sí y no es rico para contigo entonces dice verdad que este rico había acumulado tanta riqueza que ya no tenía donde guardarla entonces dice que un día se dijo a sí mismo derivaré mis graneros y los haré más grande y los llenaré luego le diré a mi alma alégrate gózate porque ya has trabajado y vino y así lo hizo entonces cuando él terminó ya tuvo sus graneros llenos se dijo a sí mismo alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe y rebosíjate esta persona había trabajado para sí misma había comido y bebido y no había puesto a Dios en primer lugar no había estimado a Dios en su vida por eso Dios le dijo pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios entonces cuando nosotros nos preocupamos más por esta vida terrenal no estamos dejando de lado nuestra vida espiritual lo cual es más valioso cuando nosotros aprendemos que nuestra vida espiritual es lo más valioso porque vamos a heredar una vida eterna ponemos esta vida en el segundo plano y nos esforzamos cada día más por agradar al Padre por buscar su voluntad por hacer lo correcto incluso Jesús mismo dijo que su alimento y su bebida era hacer la voluntad del Padre y si nosotros somos hijos también de Dios nuestro mismo deseo nuestra misma fuerza debe ser también hacer la voluntad del Padre entonces cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad del Padre lo vamos a agradar ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 versículos 33 y 34 dice así no se dejen engañar pues por los que dicen semejantes cosas porque las malas compañías corrompen el buen carácter piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto entonces algunas personas afirmaban que no había resurrección de los muertos y como no había resurrección de los muertos para ellos les decían que hiciesen lo que quisiesen pero como si hay resurrección Pablo les dice que no se dejen engañar por tales personas porque dice las malas compañías corrompen el buen carácter si nosotros nos estamos asociando con compañías que no le agradan al Señor en determinado momento vamos a caer en pecado y vamos a desagradar al Padre por eso es importante rodearnos de personas que estén buscando la voluntad del Padre luego nos dice Pablo piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar pues para su vergüenza lo digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto esto es algo que me llama mucho la atención no conocer a Dios en absoluto muchas personas pueden hablar de Dios pero si llevan una vida de pecado no conocen a Dios sinceramente porque conocer a Dios es llevar una vida recta conocer a Dios es saber que le agrada al Padre que le disgusta como a Él le agrada que vive y llevar esa vida aunque tal vez no la lleve al 100% pero el Señor mide mi esfuerzo cuántos días yo me voy esforzando por agradar por llegar a esa estatura perfecta que es Cristo pero si yo sigo mis propios deseos mis propias concupiscencias si yo hago lo que yo quiero no hago la voluntad del Padre vivo como quiero imito las cosas del mundo me asocio con compañías malas e imito todo lo que el mundo hace no estoy agradando al Padre y no lo conozco entonces Pablo dice que para vergüenza de ellos nos dice que algunos no conocen a Dios en absoluto y también nos dice piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6 versículo 5 1 Corintios 6 5 dice para avergonzaros los digo pues que hay pues que no hay entre vosotros un sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos muchas veces nosotros solemos pelear o poner concordias entre nosotros mismos y esto es vergonzoso ¿por qué? porque dice que nosotros deberíamos ser sabios para resolver los conflictos dentro de la iglesia dentro de la familia y no exponerlos entre otros y vamos a ir también a Efesios capítulo 5 aquí habla mucho de lo que es pecado que muchas veces podemos llegar a ignorar vamos a leer todo el capítulo Efesios capítulo 5 versículo 1 al 20 muchas veces ignoramos qué es lo que verdaderamente le agrada al Padre y por eso el Señor Jesús dijo mi pueblo perece por falta de conocimiento pero falta de conocimiento de qué de la palabra del Señor cuando nosotros no escudriñamos su escritura carecemos de entendimiento y de conocimiento de qué es lo que al Padre no le agrada y por eso podemos llegar a pecar incluso involuntariamente pero es importante que como hijos de Dios escudriñemos cada día más la escritura y con el entendimiento del Padre pidiendo sabiduría y dirección para que Él nos ilumine su palabra y entonces vamos a aprender y vamos a notar que todo lo que antes no veíamos como pecado ahora vemos que vemos como el Padre caminamos como el Padre y vamos a hablar como Jesús lo hizo Efesios 5 del 1 al 20 por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios que no haya ninguna inmoralidad sexual impureza ni avaricia entre ustedes tales pecados no tienen lugar entre el pueblo de Dios los cuentos obscenos las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes en cambio que haya una actitud de reverencia y agradecimiento a Dios vamos a ir parando por partes dice que el adulterio o la fornicación llevar una vida de inmoralidad sexual ya no debe tener lugar entre el pueblo de Dios está bien que el mundo que los que no creen en Dios hagan lo que ellos quieran con su cuerpo con su sexualidad pero nosotros debemos saber que somos hijos de Dios y por lo tanto debemos seguir un orden un respeto porque porque Dios espera santidad de su pueblo por eso dicen que no haya ninguna inmoralidad impureza ni avaricia entre ustedes tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios si esos pecados todavía existen en nosotros es porque no hemos conocido a Dios verdaderamente y Dios todavía es misericordioso que nos da tiempo para que lo podamos conocer verdaderamente y dejar esos pecados otra cosa que muchas veces se ignora dice los cuentos obscenos las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes en cambio que haya una actitud de agradecimiento a Dios muchas veces se hacen chistes en dobles sentidos o vulgaridades o cosas como estas ya entre los hijos de Dios no debe existir tales cosas debemos evitarlas si alguien está haciendo chistes aunque no seamos nosotros nos debemos alejar de esas personas porque como veíamos las malas conversaciones corrompen el buen carácter si nosotros nos seguimos asociando con personas que hagan estas cosas estamos desagradando al padre porque también nos hacemos cómplices con esas personas pero si nosotros venimos y les hablamos la palabra les exhortamos entonces ya no estamos siendo cómplices de ellos sino que estamos haciendo a la voluntad del padre muchos aún siendo cristianos todavía hacen chistes groseros chistes en dobles sentidos y esto ya no debe existir entre los hijos de Dios es importante recalcarlo porque muchas veces lo ignoramos pero el padre cada día nos va enseñando seguimos en el versículo 6 no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen no participen ni las cosas que hace esa gente pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad pero ahora tienen la luz que proviene del Señor por lo tanto viven como gente de luz pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas rectas y verdaderas hay personas que tratan de justificar sus propios pecados ay yo lo hice por debilidad yo lo hice por esto esto no es pecado esto no es malo porque quieres exagerar y quien trata de justificar esto dice que no agrada al padre no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todo lo que lo desobedecen debemos aprender a obedecer a Dios sinceramente con todo nuestro corazón dice que no debemos participar en las cosas que hace esta gente antes cuando estábamos en oscuridad porque todo el que no tenía Dios permanecía en oscuridad se practicaban estas cosas porque es realmente no conocíamos al padre entonces se practicaban pero ya conociendo a Dios no podemos seguir llevando esa vida no podemos seguir practicando las mismas cosas por eso decía que algunos no conocen a Dios en absoluto porque siguen llevando esa vida tal vez el Señor ya los limpió ya los lavó pero volvieron a caer en ese mismo pecado y lo siguen practicando no se arrepienten no cambian no conocen a Dios y no tendrán la salvación porque llevar una vida de fe requiere también llevar una vida de disciplina y de obediencia a Dios dice también pues esa luz que está dentro de ustedes produce sólo cosas buenas rectas y verdaderas si nosotros tenemos la luz dentro de nosotros Jesús dijo que Él era la luz si nosotros tenemos a Jesús dentro de nosotros en nosotros y con nosotros entonces dice sólo vamos a producir sólo cosas buenas rectas y verdaderas si yo no estoy caminando rectamente no tengo la luz dentro de mí si yo me estoy desviando del camino es porque no está la luz de Cristo dentro de mí pero cuando yo empiezo a notar que actitudes mías tal vez no le agradan al Padre y las corrijo estoy teniendo esa luz porque me está iluminando me está haciendo ver que no le agrada al Padre de mí y que debo ir cambiando versículo 10 averigüen bien lo que le agrada al Señor no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad al contrario sáquenlas a la luz es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto no obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine porque la luz hace todo visible por eso dice despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música en el Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces el Señor nos ordena llevar una vida sabiamente no como el mundo lo hace recordemos estamos en el mundo pero no somos del mundo incluso cuando el Señor Jesús hizo aquella oración antes de ser crucificado dijo Padre yo no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del mundo así como tú me enviaste el mundo a predicar yo también ahora los envío a ellos al mundo pero guárdalos de todo el mal y el Señor Jesús dijo así como a mí me odiaron porque no pertenezco al mundo a ellos también los odiarán porque tampoco son del mundo si no conocieron a Jesús porque los que son del mundo no conocen a Jesús tampoco a nosotros nos van a conocer los que son del mundo y por eso dice tengan así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como salos saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos muchas personas no se dan cuenta de los tiempos que estamos viviendo y es porque el Espíritu Santo no está dentro de esas personas fervientemente porque dice que todo aquel que tiene el Espíritu dentro de sí sabe interpretar los tiempos y sabe conocer qué tiempo se está viviendo en la palabra del Señor porque dice que así como conocemos por el tiempo por el clima como las higueras cuando van a dar fruto así también debemos conocer cuando la venida del Señor se acerca por eso dice que debemos sacar el mayor provecho la mayor oportunidad cuando estos días se acerquen sabemos que mientras más avanzamos cada día más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo por ende nos debemos preocupar cada día de llevar una vida recta una vida agradable al Padre no al hombre no a mi prójimo no a mi mamá no a mi papá sino a Dios y cuando nosotros aprendemos a ser transparentes con el Padre entonces vamos a actuar transparentes delante de todo no importando quien me vea o quien no me vea sino que yo voy a estar agradando al Padre ¿por qué? porque estoy llevando una vida sabia y no estoy viviendo en oscuridad ¿por qué? porque yo ya he recibido esa luz que es Cristo y por medio de Jesucristo Él me guía a toda verdad haciéndome ver qué es lo que le agrada al Padre y para terminar vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 15 cuando veamos después de la resurrección el Señor nos dará un cuerpo nuevo y vamos a ver cómo será este cuerpo 1 Corintios capítulo 15 versículos 35 en adelante dice pero alguien podría preguntar ¿cómo resucitarán los muertos? ¿qué clase de cuerpo tendrán? ¿qué pregunta tan tonta? cuando pones una semilla en la tierra esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrando luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga de cada clase de semilla crece una planta diferente de modo parecido hay diferentes clases de carne una para los humanos otra para los animales otra para las aves y otra para los peces también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra la gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales el sol tiene una clase de gloria mientras que la luna tiene otra clase y las estrellas tienen otra y hasta las estrellas se diferencian unas de las otras por la gloria de cada una lo mismo sucede con la resurrección de los muertos cuando morimos nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra pero serán resucitados para que vivan para siempre nuestros cuerpos son enterrados en deshonra pero serán resucitados en gloria son son terres en debilidad son enterrados en debilidad pero serán resucitados en fuerza son enterrados como cuerpos humanos naturales pero serán resucitados como cuerpos espirituales pues así como hay cuerpos naturales también hay cuerpos espirituales las escrituras dicen el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente pero el último Adán es decir Cristo es un espíritu que da vida lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual Adán el primer hombre fue formado del polvo de la tierra mientras que Cristo el segundo hombre vino del cielo los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial al igual que ahora somos como el hombre terrenal algún día seremos como el hombre celestial lo que les digo amados hermanos es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre pero permítanme revelarles un secreto maravilloso no todos moriremos pero todos seremos transformados sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos cuando toque la trompeta final pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán se cumplirá la siguiente escritura la muerte es devorada en victoria o muerte donde está tu victoria o muerte donde está tu aguijón pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil entonces dice que todos no todos vamos a morir pero si todos recibiremos un cuerpo nuevo este cuerpo físico terrenal que está corrompido por el pecado que se tiende a inclinar el pecado no puede heredar el cielo entonces así como Cristo fue transformado recibió un cuerpo nuevo por eso le dijo a María que no lo podía tocar todavía porque había recibido un cuerpo nuevo así también nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo ¿cómo será este nuevo cuerpo? será incorruptible inmortal no va a tener esa inclinación hacia el pecado sino que solo va a ser lo recto lo bueno lo correcto por eso nosotros dice que estemos vivos también seremos transformados por eso dice a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros y todos seremos transformados nuestros cuerpos no serán como son ahora sino serán cuerpos nuevos recibiremos un cuerpo celestial dice que así como sembramos una semilla cuando crece la planta no se parece a la semilla así también el Señor nos dará un cuerpo que no se parezca a este espero que esta palabra ha sido bendición para cada uno de ustedes y que aprendamos que si hay resurrección que Cristo viene por su iglesia sin mancha y sin arruga a conocer al Señor y que nos esforcemos por recibir este cuerpo nuevo que Dios les bendiga y que Dios les bendiga